Digamos, la ayuda que nos da, ¿verdad?, porque si en algún otro presidente quizás no nos dieran nada. Y pedirle también para que el señor lo tenga, digamos, alentadito, ¿verdad?, al presidente, y que lo proteja de toda enfermedad. El darnos esa ayuda, ¿verdad?, le agradecemos mucho por tanto a ella que se ha preocupado por el país, ¿verdad?